Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el día jueves 9 de mayo de 2019 y vamos al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a conversar de temas municipales pero también vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo al interior del Partido Arena. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. La crisis en Arena parece que se encuentra en su punto más álgido desde los resultados de las elecciones presidenciales. A inicios de esta semana, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, Mauricio Interiano, convocó a la Asamblea General para el próximo 19 de mayo, argumentando la demora de la Comisión Electoral Nacional del Partido Tricolor de presentar un calendario y fecha de elecciones internas en las que se elegirá a la nueva dirigencia. A estos señalamientos, el encargado de la CEN, Ricardo Martínez, afirmó que también se acordó actualizar los estatutos y convocar con esas nuevas reglas a elecciones internas. Sin embargo, esto tampoco se ha hecho. Los diversos sectores del partido no se demoraron en opinar sobre el tema. El ex precandidato presidencial, Javier Simán, propone que se cree un consejo transitorio, que las dirigencias actuales depongan sus cargos y luego se convoque a elecciones internas, pero reformando estatutos y depurando padrón. Para el empresario, el actual COENA permitió ciertas irregularidades en las elecciones internas, por lo tanto, debe arreglarse esta situación. Espera que las dirigencias del partido permitan cambios y los promuevan, porque lo que busca él y otro grupo de areneros es crear un partido fuerte. Por su parte, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en torno a reformar el COENA, propone crear un equipo de transición en las próximas fechas, formado por distintos miembros y líderes del partido. Además, explica que se necesita una dirigencia que sea representativa. El sector empresarial también se pronunció. El martes solicitaron la renuncia de la actual COENA y denunciaron algunas irregularidades en el proceso de solicitud de préstamos que realizó la actual dirigencia para financiar el periodo 2018-2019. Respecto a esto, Mauricio Interiano reaccionó indignado y se desligó de los señalamientos de la supuesta corrupción al interior de su partido. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos esta situación que mantiene en una crisis interna al partido Arena. ¡Comenzamos! Esto es parte de los temas que traemos para esta mañana de día jueves. Saludamos hoy al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Señor alcalde, bienvenido al espacio de la entrevista de Hechos AM. Buenos días, Manuel. Un gusto estar acá. Un saludo a todos los televidentes de Canal 12. Alcalde, desde su punto de vista, ¿qué es lo que está ocurriendo en Arena en estos días? Hemos visto declaraciones de diputadas pidiendo que la renuncia del actual Consejo Ejecutivo. Hemos visto a representantes del sector empresarial acusando de actos de corrupción al agente del Consejo Ejecutivo. Hemos visto pronunciamientos e incluso titulares que dicen Arena parece un barco como el Titanic que se está hundiendo. ¿Qué es lo que está pasando desde su punto de vista al interior de su partido? Me parecen lamentables una serie de situaciones que se han venido dando. Yo creo que el origen de todo esto es que cuando una persona o un grupo de personas se someten a un proceso electoral interno en un partido político, democrático, deben estar preparados para ganar, pero también preparados para perder. Y en el caso de un grupo determinado quizás no estaban preparados para perder. Y al no resultar ganadores de diferentes procesos electorales internos, uno por la dirigencia del partido, otro por la candidatura a la presidencia de la República por el partido, se han visto en la situación de querer atacar al partido y no sumarse a la candidatura o no sumarse a apoyar al partido que dicen pertenecer. Y eso se ha dado por, aprovechando la coyuntura de los resultados electorales que fueron desfavorables para el partido, de entrar a un forcejeo por tomar el control del mismo o quizás, en caso de algunos, debilitar el partido lo más que puedan porque ya tienen otro instituto político en formación o otro instituto político al que estarían apoyando. Entonces, es lamentable que se estén dando este tipo de situaciones, debates estériles, acusaciones infundadas, calumnias, difamaciones, y ese tipo de situaciones que no abonan a nada. Nosotros creemos que es momento de separar los intereses personales, los intereses mezquinos de algunas personas que dicen ser areneros, pero que todo lo que hacen se centra en dañar a la institución y a la institucionalidad del partido y resolver estos temas dentro del marco institucional de Alianza Republicana Nacionalista. Ya el Cohena dijo que sale, dijo que no tiene ningún interés en reelegirse, tiene que terminar su periodo dentro de lo que mandan los plazos y reglas del partido y lo que debemos pasar es a un proceso de elegir una nueva dirigencia, pero antes de elegir una nueva dirigencia deben reformarse ciertos estatutos que son parte también del origen de los problemas que tenemos. Muchas de las reglas impuestas por estos mismos sectores que ahorita están atacando la institucionalidad del partido son reglas que son absurdas, que son únicas en el mundo democrático. Por ejemplo, ARENA es el único partido del mundo democrático que le prohíbe a quienes tienen un cargo de elección popular optar a cargos en la dirigencia y a quienes están en cargo de la dirigencia optar a cargos de elección popular. Eso es absurdo, es ridículo, pero en la propuesta de reforma de estatutos que ha presentado la comisión política del partido, no sólo están manteniendo esas prohibiciones, sino que las están extendiendo. Ya no sólo le prohíben a los alcaldes y a los diputados que tienen cargo de elección popular, sino también le prohíben a los concejales, a los empleados municipales, a los empleados legislativos a que puedan optar a cargos en la dirigencia. Aparte de ser absurdo, eso es totalmente inconstitucional porque le violenta los derechos políticos a estos ciudadanos, que son, cuando un partido político está en oposición, los principales liderazgos reales del partido están en la asamblea legislativa, en las diferentes alcaldías, consejos municipales, y es verdaderamente ilógico y absurdo. Por otro lado, no está contemplado en esta propuesta de reformas que la comisión política se elija democráticamente. Hemos avanzado y este es el primer Consejo Ejecutivo Nacional que se ha elegido de manera democrática. Un proceso electoral interno que puede mejorarse definitivamente, que puede hacerse mejor, que puede ampliarse el padrón, que puede hacerse mejor, pero fue un proceso electoral limpio, avalado por todos los participantes y los resultados también. Fue un cohena electo democráticamente, pero la comisión política sigue siendo electa de dedo y se quieren convertir en una comisión política súper poderosa cuando no tiene la legitimidad ante la inmensa mayoría de areneros porque no fueron electos de manera democrática, sino puestos de dedo. Ahí hay sectores que se han pronunciado. Yo vi con mucha tristeza el llamado sector empresarial. Salen cinco personas que ninguno de los cinco es empresario. Uno de ellos fue empresario y ya está retirado, pero los otros cuatro, ninguno es empresario. Entonces, ¿cómo va a ser un sector legítimo? El único sector que yo veo organizado en el partido es el sector juventud que está organizado a nivel nacional, que están haciendo un buen trabajo y que dicho sea de paso también se ha opuesto a esa propuesta de reformas. Entonces, creo que deben hacerse el mínimo de reformas sencillas, eliminar esas prohibiciones, hacer que la comisión política se elija de manera democrática y pasar a un proceso que lo administra la Comisión Electoral Nacional, tal como lo mandan nuestros estatutos, para elegir una próxima dirigencia, que ojalá sea una dirigencia representativa, una dirigencia de unidad que represente a todos los diferentes sectores dentro del partido, con la que todos los que militan y simpatizan con ARENA se sientan cómodos y una dirigencia que tenga una dosis importante de renovación de caras nuevas y que abra los espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos dentro de ARENA, que se acelere ese proceso de renovación que en ARENA siempre se ha dado, a veces más lento, a veces más rápido, pero creo que es un momento de acelerar la renovación del partido y abrir espacios a jóvenes y a nuevos liderazgos. Ahora bien, pero ¿cuál es su evaluación desde el Consejo Ejecutivo Nacional? ¿Su evaluación desde este Consejo al que se está señalando de ser el responsable de la situación en la que se encuentra ARENA en este momento? Mira, yo creo que es, en primer lugar, el primer Cohena electo de manera democrática, es decir, llega con muchísima mayor legitimidad que otros Cohenas anteriores que fueron electos de dedo. En segundo lugar, el Cohena que obtuvo el mayor triunfo legislativo municipal en 25 años. En tercer lugar, un Cohena que asume una derrota, no necesariamente culpa del Cohena, hubo muchos factores, creo que más culpables fueron los ausentes, más culpables fueron los que trabajaron en contra, más culpables fueron los que boicotearon la campaña de Carlos Callejas, los que boicotearon su financiamiento, los que atacaron a nuestro candidato, a nuestra dirigencia, a nuestro partido durante toda la campaña. Yo creo que esos son los verdaderos responsables de los resultados que se dieron como se dieron. ¿Verdad? Y, por supuesto, cada dirigencia tiene sus aciertos, tiene sus desaciertos, en algunas cosas se han equivocado. Pero no por eso debemos culparlos de los resultados electorales pasados. También tenemos que respetar el marco institucional del partido, debemos de respetar la ley de partidos políticos y nuestros reglamentos. Y este Cohena, electo democráticamente, debería terminar su periodo y no debería forzarlos nada, mucho menos con calumnias y con difamaciones, a que renuncien. Y esas acusaciones, creo que la persona que las llegó a hacer es la persona menos indicada, porque es una persona señalada en diferentes procesos penales y actos de corrupción de grandes magnitudes. no debería de darse. No se vale, por intereses mezquinos, dañar el honor de personas correctas y honestas. Que se puedan haber equivocado, se equivocaron. Pero no vale la pena señalarlo de actos que no cometieron. Ahora bien, esta semana veíamos al grupo de diputadas también pidiendo, y diputados pidiendo, la renuncia de la actual Cohena. ¿Qué es lo que está, digamos, moviéndose en la gente de la fracción, de la fracción legislativa de Arena, que dicho sea de paso, es la más grande en la Asamblea Legislativa? Tienen 37, 37 diputados, pero vemos una situación en la que también hay diferencias, e incluso en la visión que se tiene del manejo que está haciendo del partido, porque llegan y piden la renuncia precisamente del Cohena. No, es que diferencias hay, siempre han habido y siempre van a haber en Arena. Es decir, de 37 diputados vienen 5 y piden la renuncia del Cohena. Hay unos que creen que deben renunciar, y es válido, ¿verdad? Pero hay 30 y tantos que no creen, que creen que deben terminar el periodo y que creen que debe manejarse dentro de la institucionalidad del partido. ¿Verdad? Ellos ya dijeron que no van a reelección. Ellos simplemente van a concluir el periodo que fue mandatado democráticamente para que ellos se ejercieran como dirigencia del partido. Y ahora es tiempo de dar paso a una nueva dirigencia. Creo que también otra forma, otra cosa que hay que cambiar es la forma de elegir. Por ejemplo, y lo dije la vez pasada que estuve en tu programa, una planilla que gane por un voto, por ejemplo, un ejemplo extremo, no puede llevarse todos los puestos en la dirigencia. Debe generarse un mecanismo proporcional donde las planillas que no resulten ganadoras, pero que resulten con un número importante, un porcentaje importante de votos, tengan en proporción el número de puestos en la dirigencia en base a los votos que obtuvieron. Y de esa manera hay representatividad, mayor representatividad. Es decir, se sienten representados los que apoyaron a la planilla ganadora, pero también se sienten representados los que apoyaron a otras planillas en proporción a los votos que obtuvieron esas planillas. Creo que es otro de los cambios que debe de hacerse de cara a esta nueva elección de dirigencia. Pero no podemos ir con reglamentaciones o propuestas a estatutos impuestas. Estas deben discutirse. Deben discutirse en el territorio, no solo aquí en San Salvador, donde se llame a los diputados, donde se llame a los alcaldes, donde se llame a los directores departamentales, directores municipales, a los sectores que existen, no a los sectores que sean cascarones, porque hay varios sectores del partido que lastimosamente no han hecho un esfuerzo de organizarse y que se han quedado como un club pequeño, como el caso del sector empresarial, es un club de unas pocas personas, casi ninguno empresario, que se reúnen ahí y que quieren hacer cambios, pero no tienen mayor representatividad dentro de la estructura partidaria del partido. La riqueza de arena está en su territorialidad, en sus 139 alcaldes, en sus 74 diputados, propietarios y suplentes, en toda esa enorme cantidad de liderazgos territoriales, directores departamentales, directores municipales, esos son a los que más deberían de escuchar. Y otro de los cambios que tienen que hacer arena de acá a futuro es empoderar a sus liderazgos reales, a sus liderazgos territoriales. Lo que hacen con esos reglamentos que prohíben a los liderazgos reales optar a la dirigencia es hacer una separación entre el liderazgo formal del partido y los liderazgos reales. Y eso nos lleva a problemas como los que ocurrieron en la campaña pasada. Ahora bien, ¿qué está pasando digamos con Javier Simán? Él ha tenido diferencias con usted en cuanto a la situación que está enfrentando el partido e incluso ha habido intercambios de declaraciones por la misma situación que se decía del manejo que se está haciendo de arena. Él señalaba que no le daba mayor importancia a lo que usted decía respecto a situaciones de manipulación de diputados, situaciones que podrían pues que han derivado en una cantidad de problemas para el partido. Como dije anteriormente, yo creo que cuando uno se somete a un proceso debe estar preparado para ganar pero también preparado para perder. Un demócrata está preparado para ganar pero también está preparado para perder y aceptar los resultados cuando se pierde y si es dentro de un mismo partido político por el que dice simpatizar con sus principios, valores y objetivos, a apoyar al ganador. Creo que Javier no estaba preparado para perder y eso lo que estamos viendo en cuanto a sus actitudes, sus acciones, sus críticas destructivas, sus ataques a la dirigencia, sus ataques a funcionarios del partido son en base a eso pues él todavía no ha logrado superar lo de su derrota interna dentro del partido. Ojalá que se sume si verdaderamente es de arena y quiere una arena fuerte y que se sume y que sus críticas las haga de manera constructiva, que proponga, que aporte, que trabaje. No lo vi en la campaña, no lo vi en ningún momento de la campaña apoyar al candidato, ni siquiera por redes sociales, no vi apoyar arenaje a lo largo de toda la campaña electoral pasada, lo que sí vi son muchos ataques a la dirigencia, muchos ataques a miembros del partido, muchos ataques a nuestro candidato y creo que eso no es un verdadero arenero o un verdadero miembro que trabaja en equipo dentro de un partido político al que dice pertenecer. Entonces yo esperaría que de aquí en adelante él reflexione, cambie su actitud junto con la otra gente que lo apoya o que lo secunda y que trabaje por el bien del país y por el bien del partido. Creo que es tiempo de unirnos como país, pero antes también debemos unirnos como partido, hemos pasado demasiado tiempo divididos como país y en la última elección presidencial profundiza esas divisiones y también nosotros enfrentamos el último proceso electoral divididos como partido producto de no saber administrar adecuadamente los procesos internos y quizás de que los que participaron en esos procesos internos algunos no estaban preparados para aceptar la democracia interna del partido y aceptar los resultados aunque no le favorecieran. Pero él decía que hubo irregularidades en el proceso interno decía que prácticamente se impuso al candidato ¿cómo menos se des esto? Porque de pronto digamos tal vez puede estar a haber una inconformidad por situaciones en las que él considera no fueron manejadas de la forma correcta. Es la primera vez que se hace una elección interna donde votaron decenas de miles de personas ellos aceptaron los resultados ellos aceptaron el proceso ellos aceptaron a la comisión y parece un insulto hacia la comisión electoral nacional del partido que fue quien garantizó la transparencia de ese proceso entonces que venga a decir que hubo imposiciones imposiciones habían antes cuando se elegían candidatos de dedo cuando se elegían dirigencias de dedo ahora que se elige democráticamente si son procesos que pueden irse mejorando en el tiempo pero no ha habido imposición entonces lo que hay ahí creo es gente que no ha aceptado la derrota gente que no ha logrado superar el hecho de que participaron y que no resultaron ganadores y creo que los verdaderos demócratas aceptan ganar pero también aceptan perder en procesos democráticos entonces debería de superarlo pues y superarlo y ponerse a trabajar o si no le parece ir a formar un partido donde se manejen las cosas como él quiere manejarlas y imponer las cosas que él quiera imponer verdad y tal vez si alguien que está acostumbrado solo a dar órdenes a imponer a ordenar pues quizás no debería participar en un partido democrático debería participar en un partido autoritario como el FMLN donde ahí la cúpula impone ordena decide y los demás no les toca nada que agachar la cabeza y aceptar y quien se oponga o quien critique o quien disienta pues lo sacan y lo apartan del partido y por eso es que partidos como el FMLN están siguiendo el curso que están siguiendo entonces ARENA es un partido cuya riqueza yo considero está en esa diversidad de pensamiento y esa diversidad de opiniones son muchísimas más cosas las que nos unen que las cosas que nos separan y por eso creo yo que ARENA va a salir de esto fortalecida y va a saber sobreponerse a estas adversidades y dificultades que se están enfrentando ya hemos recibido derrotas electorales anteriormente y hemos sabido levantarnos y reponernos ya hemos pasado por crisis muchísimo más grandes que la que tenemos en este momento anteriormente y hemos sabido sobreponernos y superarlas y estoy seguro que ARENA va a resurgir y va a salir fortalecido y renovado de este proceso ahora bien ustedes junto a Milagro Navas hacían ayer un llamado para que se sumaran digamos todos a reconstruir el partido y a tratar de fortalecerlo que tan cerca esta ARENA de unificarse que tan cerca esta ARENA de solventar todas estas situaciones que han llevado pues a divisiones y acusaciones de todo tipo la inmensa mayoría de los alcaldes y diputados y liderazgos del partido están a favor de la institucionalidad y a favor de la unificación del partido y a empujar la carreta en una misma dirección habrán algunos que quieran que el partido se hunda habrán algunos que quieran que el partido fracase esos no son verdaderos areneros de hecho hubo algunos que saliendo de la elección hicieron su ronda de entrevistas y ya se salieron del partido ya estaba en otro partido hay otros de los que están haciendo señalamientos que son firmantes de un partido político que está en formación entonces esos no son areneros esos ya están en otro lado esos lo que están ahí es haciéndose ver como areneros para tratar de hacer el mayor daño posible a ARENA para luego irse a otro instituto político pero ustedes en nuestro tiempo que es el partido que está en formación una competencia para arena en la derecha de salvador yo veo positiva la formación de otros partidos políticos entre más partidos políticos que tengan principios de honestidad ética pues que bueno que se suman al espectro electoral en nuestro sistema de partidos políticos yo no veo competencia por supuesto van a ser adversarios políticos pero no veo algo que pueda llevarse una cantidad importante de liderazgo del partido o de votos del partido muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial le invitamos a usted a que siga con nosotros somos el espacio de la entrevista de Hechos AM hoy conversamos con el alcalde de San Salvador tenemos también temas municipales que tratar con el alcalde recordemos que acaba de cumplir su primer año en el manejo de la alcaldía de San Salvador y es importante conocer algunos datos de lo que está ocurriendo también vamos a regresar luego de la pausa esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el alcalde de San Salvador Ernesto Mason estamos hablando de las situaciones que está viviendo el partido Arena luego de las elecciones presidenciales hemos visto acusaciones hemos visto señalamientos de todo tipo y bueno esta mañana estamos conociendo la evaluación que hace el alcalde Ernesto Mason sobre lo que está sucediendo en Arena para que concluyamos alcalde el tema de Arena ¿qué es lo que va a pasar con estas consultas que se están haciendo de las reformas a los estatutos del partido? en algún momento algunos miembros de la comisión política han dicho que lo que buscan es limitar limitar el poder que tiene hasta cierto punto el Consejo Ejecutivo Nacional limitar también la participación de personas que ocupan digamos cargos en la estructura del partido puedan optar a cargos de elección popular y viceversa también se ha dicho de que es difícil tener digamos una estructura partidaria en los 262 municipios y se ha hablado incluso de contratar a quien trabaje digamos para el partido en esos 262 municipios ¿qué va a pasar con estas reformas o estas consultas en vista de que son situaciones que van digamos en contra de lo que en determinado momento usted había estado planteando de que era necesario que se abrieran los espacios de participación y que se quitaran esas limitantes para optar a cargo dentro de la estructura del partido o a cargo de elección popular bueno lo que lo que pasaría si en verdad si en verdad escuchan y si en verdad toman en cuenta la opinión de los alcaldes la opinión de los diputados de la inmensa mayoría de los liderazgos locales del partido es que van a cambiar totalmente la propuesta que han hecho y van a eliminar las prohibiciones que además serían inconstitucionales si las pasan así estoy seguro habrán amparos habrán inconstitucionalidades y van a ser declarados los estatutos de arena inconstitucionales lo cual sería una gran pena en segundo lugar esperaría también que la comisión política que está haciendo las propuestas se someta a procesos democráticos que no siga siendo electa de dedo creo que también es malo que a una dirigencia electa democráticamente se le limiten los poderes como quieren hacerlo prácticamente dejar que el COENA esté supeditado a la comisión política es otra de las propuestas que están haciendo eso de pagar a los liderazgos del partido a las estructuras del partido creo que también va en contra de la mística del voluntariado que son la esencia de nuestro partido donde la gente que está en los diferentes puestos de liderazgo desde la dirigencia directores departamentales directores de sectores directores municipales estén en base a sus convicciones sus principios sus valores sus objetivos porque quieren un mejor país porque quieren trabajar para un país en paz progreso y libertad no porque reciben un salario y están supeditados a eso yo en eso no estaría de acuerdo creo que por supuesto que hay personal administrativo dentro de un partido político que debe ser remunerado pero no los liderazgos políticos dentro del partido sino dejan de responder a sus convicciones a sus principios y sus valores que creo que sería un retroceso en ese sentido entonces yo esperaría que verdaderamente sea un ejercicio de escuchar y de tomar en cuenta las propuestas de la gente porque si no también no no sería no sería grato ir a un proceso de asamblea general e imponer una serie de reformas estatutuarias que en lugar de corregir los errores del pasado vayan a profundizar y a acrecentar esos errores que se cometieron cuando se establecieron en el 2016 esa serie de prohibiciones no quisiera ver esa situación incómoda donde la asamblea general abuche una propuesta de reformas queriendo que se quiera imponer por parte de una comisión política que fue electa de dedo y no de manera democrática usted en determinado momento decía que buscaba que se creara un cohena de transición eso ya no ya lo descartó o considera usted que todavía es necesario porque hemos escuchado también a otros sectores del partido hablar de esto mismo de crear una comisión de transición para ver qué ocurre mientras digamos se resuelven todos estos problemas internos yo hablé de un equipo de transición que el cohena siguiera haciendo sus labores administrativas hasta concluir su periodo hablé de un equipo de transición lo dije el día después de la elección ahora tres meses después viene el grupo que ridiculizó mi propuesta que la atacó porque venía de este servidor y sale proponiendo básicamente lo mismo yo creo que eso debió hacerse todavía estamos a tiempo y hay instancias dentro del partido por ejemplo se pueden formar las comisiones necesarias para los efectos que la dirigencia considere conveniente o se puede conformar lo que el artículo 25 de nuestros estatutos llama el consejo asesor el nombre que se le dé no importa pero debería ocuparse un grupo multidisciplinario de gente con trayectoria en el partido respetada dentro del partido que pueda idealmente liderar este proceso de reformas y esta transición hacia la elección de una nueva de una nueva dirigencia en cuanto a las instancias electorales pues ya está conformada la comisión electoral nacional que es la que garantiza la transparencia del proceso democrático que debería darse para elegir una próxima dirigencia del partido lastimosamente pues mucho se ha tardado estos tres meses y pico han pasado en debates estériles en acusaciones en ataques y no se ha hecho mayor cosa de unir a los diferentes grupos las diferentes posiciones para formar una comisión un equipo de transición o como se le llame para liderar este proceso de transición hasta que se elija una nueva dirigencia ojalá que se haga todavía estamos a tiempo ¿qué dice usted a todos los areneros que no votaron en las pasadas elecciones y que están descontentos en algún momento digamos por el rumbo que ha tomado el partido es que arena debe reconquistarlos arena debe reconquistar a todos los que están desmotivados a todos los que han visto un rechazo ante la forma de hacer las cosas arena tiene que cambiar su forma de relacionarse hacia adentro y hacia afuera del partido mejorar su comunicación hacia adentro del partido hacia afuera del partido empoderar más a los liderazgos territoriales del partido que las decisiones surjan de abajo hacia arriba y no sean impuestas de arriba para abajo ya hay una nueva forma de hacer política también en cuanto a cómo debe desenvolverse arena como una oposición arena no puede ser una oposición que se oponga a todo arena debe pasar de la oposición a la proposición ahora que tenemos un nuevo gobierno entrante arena debe buscar los consensos los acuerdos los entendimientos un diálogo permanente con el gobierno de Nayib Bukele y buscar trabajar de la mano con el gobierno de Nayib Bukele en aquellas cosas que beneficien al país anteponer los intereses de la gente del país a los intereses particulares o a los intereses partidarios eso es lo que debe ser arena yo veo con mucha tristeza cuando nosotros buscamos como alcaldía de San Salvador trabajar y lanzar un proyecto en conjunto con el presidente electo que va a transformar la capital y que va a ser algo espectacular para la gente de San Salvador y va a generar oportunidades tremendas en el centro de San Salvador y sale gente que dice que es de nuestro partido atacando que como es posible que el alcalde de San Salvador quiera trabajar con el presidente electo en un proyecto de país increíble eso no debe ser arena arena debe reformularse y debe ser una oposición que por supuesto tiene que ser una oposición vigilante fuerte que se oponga a aquellos intentos de abusos o intentos de burlar nuestro ordenamiento legal y constitucional por parte de cualquiera o del gobierno pero también alguien que busque las alianzas con los diferentes sectores y que busque trabajar de la mano con el gobierno en aquellas cosas que beneficien al pueblo también arena tiene que ser un partido muchísimo más cercano tenemos que volver a conectar con el electorado tenemos que volver a conectar con la gente arena ha desaprovechado a sus alcaldes si esos 139 alcaldes que gobernamos más del 70% de la población del país somos quienes tenemos la mayor cercanía con la población y nos han dejado como en segundo plano entonces es algo que debería de aprovechar muchísimo más el partido porque es la gran riqueza territorial que tiene la gran riqueza al estar cercano a la población resolviendo los problemas de la gente también otra cosa es que no debemos de ver a nuestros enemigos dentro del mismo partido mucho menos ni dentro de otros partidos políticos nuestros enemigos son los grandes problemas del país la inseguridad la pobreza la desigualdad la falta de oportunidades el desempleo la corrupción esos deben ser los grandes enemigos de arena y debemos de tratar para destruir a esos enemigos pero no pelearnos entre nosotros y no buscar enemigos dentro de los adversarios políticos porque aún dentro de nuestros adversarios políticos debemos de buscar consensos y unirnos por el bien del país Alcalde ¿qué piensa usted de la decisión que ha tomado el presidente electo de crear un ministerio de desarrollo local? de hecho ya hay una ministra designada solo que falta digamos el proceso de conformación de este ministerio María Chichilco o María Ofelia Navarrete sería la ministra de desarrollo local quien estaría pues trabajando directamente con las municipalidades usted es alcalde de una de las de las ciudades más importantes del país la capital ¿qué piensa usted de esta decisión de crear este ministerio de desarrollo local y convertir lo que fue el fondo de inversión social en un ministerio? Bueno me parece una decisión acertada que demuestra un compromiso con el desarrollo local con el fortalecimiento del municipalismo y el trabajo en conjunto entre el gobierno central y los gobiernos locales no conozco a la que sería la nueva ministra si conozco a las otras dos ministras que ha anunciado a Suecia incluso ministra de cultura nosotros no solo participó como secretaria de cultura de la alcaldía de San Salvador sino nosotros en nuestra administración le pedimos que continuara continuó durante varios meses durante nuestra gestión y ha hecho un excelente trabajo una profesional que tiene todas las las credenciales y capacidades para poderse desempeñar muy bien en ese cargo lo mismo con Alexandra Gil Tinoco que es alguien que tiene una trayectoria en materia internacional muy reconocida también internacionalmente que ha hecho carrera en la organización de estados americanos y que estoy seguro que va a representar dignamente a nuestro país como ministra de relaciones exteriores o canciller de la república esperaría igual con la señora María Chichilco que pueda hacer un buen trabajo cercano con los alcaldes trabajar de la mano con los alcaldes para el desarrollo local son los alcaldes los que pueden tener un mayor impacto inmediato en elevar la calidad de vida de la gente y por eso es lamentable cuando un gobierno central no trabaja de la mano con los gobiernos locales creo que también la transferencia y de recursos del gobierno central hacia los gobiernos locales y el empoderamiento de los gobiernos municipales es algo que debería poderse avanzar importante en este gobierno Nayib ha sido alcalde de dos municipios ha visto lo que es ser alcalde de un municipio pequeñito y lo que es ser alcalde de un municipio del municipio más grande del país como San Salvador y creo que puede tener una idea de la necesidad de apoyo que tienen los gobiernos locales de parte del gobierno central para poder hacer más obras y proyectos en beneficio de la gente y ojalá que podamos trabajar muy bien no solo como San Salvador sino los 262 municipios del país trabajar de la mano con el gobierno central por el bien de la gente ahora bien alcalde se ha cumplido ya un año un año de trabajo como alcalde de San Salvador digamos cuáles considera que son esos aspectos importantes que hay que destacar de este primer año de trabajo de usted al frente de la alcaldía de San Salvador bueno ha sido un año de adaptación pero de ordenamiento de las finanzas municipales pero que también nos ha permitido hacer muchísimo por la gente con los recursos limitados que hemos tenido una municipalidad por sí sola no puede transformar una ciudad necesitamos sumar a los diferentes actores a los diferentes sectores trabajar de la mano con el sector privado nacional y extranjero con los comerciantes formales e informales en el caso del ordenamiento del centro de San Salvador con los organismos no gubernamentales fundaciones sin fines de lucro pero especialmente con la ciudadanía y por supuesto con el gobierno central si logramos sumar a todos ellos a que compartan una misma visión de hacia donde y debemos llevar nuestra ciudad podemos hacer enormes transformaciones que vayan a generar más y mejores oportunidades para nuestra gente y que vuelvan a nuestra ciudad una ciudad muchísimo más segura más ordenada más limpia y muchísimo más atractiva la inversión nosotros hemos realizado una enorme cantidad de obras alrededor de 2.800 obras lo que es más de una obra por día por cada distrito de la capital y más de 7 obras diarias en todo el municipio obras pequeñas medianas y grandes que han que tienen un impacto positivo en la vida de la gente y lo hemos podido hacer con tan pocos recursos porque hemos logrado sumar a esos diferentes actores hemos hecho muchas obras en conjunto con la empresa privada hemos hecho muchas obras en conjunto con los vecinos de una comunidad determinada donde si nosotros ponemos los materiales ellos ponen la mano de obra entonces en lugar de hacer una obra chiquitita podemos hacer 5, 6, 7 obras de mayor envergadura en un solo lugar hemos continuado muchos de los proyectos y programas exitosos de la gestión anterior continuado con la revitalización y la restauración del centro histórico de San Salvador es decir hemos lanzado el corredor urbano que ya está en proceso de iniciarse donde vamos a conectar el parque Cuscatlán con la zona intervenida por la administración anterior en la plaza Gerardo Barrios la remodelación de la plaza Simón Bolívar la remodelación de la plaza José de San Martín donde habrá un museo metropolitano el corredor Rubén Darío donde va a estar también el mercado Hula Hula que nos va a permitir pasar a miles de vendedores de la informalidad a la formalidad y liberar decenas de cuadras que están tomadas por el desorden por la delincuencia por la informalidad construir el mercado en el predio ex biblioteca también que nos va a permitir liberar toda otra zona en el costado nororiente del centro histórico de San Salvador también y liberar decenas de cuadras que están tomadas por el desorden pasar a muchos vendedores que venden al interperie que son víctimas de las maras que son víctimas de los usureros a pasar a la formalidad a vender en un ambiente con iluminación ventilación seguridad orden y muchísimo más atractivo a clientes que puedan tener mayor poder adquisitivo para comprar y mejorar sus ventas y eso debería de poder atraer una gran cantidad de inversión y generar más y mejores empleos en el centro también vamos a inaugurar el parque Cuscatlán que es un esfuerzo principalmente del sector privado donde en un inmueble municipal a través del apoyo y la cooperación de USAID con la fundación Glasswing se ha logrado una inversión de cerca de 16 millones de la fundación Howard G. Buffett junto con una contrapartida de la alcaldía de San Salvador que está invirtiendo 4.5 millones de dólares poder darle a nuestra ciudad y a nuestro país el mejor parque de la región y un detonante que debería de generar un polo de desarrollo y de inversión en todos los alrededores se van a invertir en los próximos dos años 180 millones de dólares en el centro de San Salvador una zona que había estado bastante desatendida a lo largo de los últimos años vemos en la zona occidental de la capital es decir de metro centro hacia el volcán una gran cantidad de desarrollo una pujanza económica tremenda muchísima más seguridad muchísimos más y mejores empleos una enorme cantidad de edificios que se están levantando es decir pero ese crecimiento económico lo tenemos que llevar a la zona oriental de la ciudad es decir de metro centro hacia Sollapán o hacia el centro de los distritos más pobres de la capital hay una inversión que también gubernamental que va a apoyar el desarrollo por ejemplo se está invirtiendo cerca de 10 millones de dólares en el parque metropolitano en San Jacinto en la zona de la ex casa presidencial cuartel El Zapote Zoológico Nacional etcétera se está invirtiendo 60 millones de dólares en el nuevo hospital Rosales nosotros vamos a invertir 12 millones de dólares el gobierno municipal anterior invirtió 11 millones de dólares los dos mercados de los que hablaba anteriormente son cerca de 40 millones de dólares más otros mercados pequeños mercados de paso o mercados de bolsillo en fin esa inversión la tenemos que aprovechar y que debe ser acompañada de otra cantidad importante de inversión privada que verdaderamente transforme nuestra ciudad vamos con un proyecto sumamente ambicioso de Smart City 1200 a 1600 cámaras en toda la ciudad botones de pánico en los parques y plazas y espacios públicos un camp geolocalizado conectado drones etcétera que pueden llegar a los lugares de incidencia con mayor rapidez que las patrullas le vamos a dar herramientas a la policía para poder combatir el delito de una manera muchísimo más efectiva San Salvador va a ser una ciudad muchísimo más segura estamos reduciendo los índices delincuenciales en mayor proporción que el resto del país y se han venido reduciendo a lo largo de los últimos tres años pero con eso del Smart City vamos a poder volver San Salvador una ciudad muchísimo más segura de la que es actualmente y muchísimo más atractiva la inversión por supuesto de hecho ayer veíamos una graduación de elementos del cuerpo de agentes metropolitanos e incluso hablaban de una unidad que se va encargada de regular el tráfico esto pues obviamente le va a venir muy bien a toda la gente que tiene que circular o que tiene que trabajar en el centro en el centro de San Salvador debido a los problemas que ya todos conocemos que hay de circulación debido al comercio debido a las unidades de transporte y digamos cuál es en sí la base con la que ustedes crearon esta unidad y cómo le entran de lleno a un tema que afecta a todos que es el tráfico se graduaron dos promociones la primera promoción del CAM en cuatro años de 43 elementos pero también hemos pasado los que eran gestores de tránsito a que sea a crear el CAM tránsito son 45 elementos que van a trabajar principalmente en el centro histórico de San Salvador de la mano con los elementos del viceministerio de transporte por eso necesitamos trabajar de la mano con el gobierno central con entidades como el BMT en el tema de las rutas de los buses en el tema de las paradas de buses en el tema de la regulación y la gestión de tránsito a manera de mejorar el orden también de la ciudad capital esperamos pues que con este gobierno podamos trabajar muchísimo más de la mano tenemos una muy buena relación y trabajo de cooperación con la PNC pero puede mejorarse muchísimo más especialmente si les damos más herramientas para combatir el crimen y herramientas a la Fiscalía General de la República también para tener elementos probatorios para judicializar y condenar casos de aquellos que delincan en San Salvador son proyectos sumamente ambiciosos Manuel pero estoy seguro que si logramos del acompañamiento de los diferentes sectores de los diferentes actores vamos a poder lograrlos y vamos a poder lograr en tres años transformaciones grandes para San Salvador hemos sentado las bases para grandes cosas y eso no nos ha impedido el seguir haciendo obras especialmente en las zonas más vulnerables más riesgosas de la capital nuestro programa de prevención de violencia ha sido muy exitoso el programa Canchas para Todos son más de 100 canchas que hemos o construido o reparado o recuperado e iluminado y es drástica la diferencia que hay en cuanto a los índices delincuenciales en un lugar que no tiene una cancha debidamente iluminada o en buen estado versus los lugares que si la tienen donde se reduce hasta cuatro veces los índices delincuenciales cuando hay una cancha iluminada en buen estado que pueda generar un espacio de convivencia y de esparcimiento para la gente de un centro poblacional determinado vamos a terminar nuestra primera gestión cuando cada uno de los mil doscientos cuarenta y tres centros poblacionales de San Salvador tenga acceso a una cancha en perfecto estado para que nuestros jóvenes especialmente puedan practicar el deporte el arte la cultura el sano esparcimiento y mantenerlos alejados de la violencia muy bien alcalde le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de día jueves estamos pendientes de lo que ocurre tanto en arena como también de las decisiones y de las acciones que se están tomando a nivel municipal gracias por estar aquí en el espacio de la entrevista de Canal 12 muchísimas gracias Manuel por la oportunidad y gracias a todos los que nos sintonizaron vamos a ir nosotros a una pausa cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos recordemos que hay información en desarrollo los equipos de Noticiero Hechos también están distribuidos ya para traernos información en directo le invitamos a que siga con nosotros somos Hechos AM Noticiero Hechos